Bueno, hola, buenas tardes otra vez y vamos a empezar la sesión de la tarde del martes. Bueno, como veis ahí, el título de esta ponencia es Microrobótica, Experiencias NFP. Presentar a esta persona, Pedro Alonso Sanz, realmente para mí es un compromiso, porque si vamos a contar todo lo que lleva hecho, nos traeríamos las dos horas y nos quedaríamos sin ponencia. Entonces, vamos a reducirlo a la parte más sencilla. Pedro es un profesor de sistemas electrónicos en el IES Juan del Acero, o sea que es un compañero. Lleva más de 30 años de docencia en el EFP, es uno de los precursores del inicio de la microrobótica en la Comunidad de Madrid y acumula ya una experiencia en microrobótica educativa aplicada al EFP de más de 15 años. O sea que, sin más dilación, os dejo con él. Muy bien, bueno, buenas tardes. Como os ha comentado Domingo, soy Pedro Alonso. Y, aparte de que he dicho que soy profesor de enseñanza secundaria, quiero resaltar que en las titulaciones que tengo, y a mí es una de las cosas que resalto mucho, yo hice formación profesional de la especialidad de licenciatura electrónica, yo era mal estudiante, sinceramente. Y, bueno, pues esto fue un cambio evolutivo, fue lo que realmente me marcó para poder seguir estudiando. Luego hice ingeniería técnica de equipos electrónicos, que se deriva de la parte de telecomunicaciones. Es un profesor de carrera desde 1993 y, como ha dicho Domingo, llevo 16 años de experiencia en la parte de microrobótica educativa de EFP. La ponencia va a tener dos partes bien diferenciadas. La primera parte va a ser, pues, la necesidad de la microrobótica educativa dentro de las aulas, concursos de robótica, proyectos de agrupación de cestos y de iniguación educativa, programación de agradecimiento educativo, PEAC, y otras actividades asociadas a la robótica. La segunda, ahora, haremos un proceso de construcción de un robot educativo, que es este de aquí, vale, alrededor de 30 euros. Todo el proceso se puede aplicar desde un grado de formación profesional básica a un grado superior, que hay la complejidad que tiene, y dependiendo un poco del perfil del alumnado, pues, se puede hacer sin ningún problema. Luego, me mostraré prototipos robóticos desarrollados durante todos estos años, proyectos y prácticas diversas, y luego haré una demo de cinco prototipos que he traído aquí. Bueno, la necesidad de la microrobótica educativa en las aulas, yo para mí diría que es una tecnología multidisciplinar, ¿no?, que permite integrar, pues, mucho electrónica, analógica, digital, informática, telecomunicaciones, y que engloba, pues, a muchos ciclos, ¿no?, ciclos formativos de electrónica, informática, telecomunicaciones, mecanizado, etc. Un ejemplo claro de todo esto, pues, sería un robot que hemos hecho este año, por ejemplo, está por aquí, a ver, ya no sé dónde está, allí, cógelos que ya tengo tantos. Sí, cógelos de ahí. Este es un robot, bueno, pues, que está hecho, tiene de todo, tiene, pues, dispositivos de comunicaciones, un bluetooth, tiene servomotores, tiene un arruinonado, un arruinon 1, perdonad, como microprocesador, tiene un asil, un escudo para poder atacar, encima hemos creado nosotros otra placa para, de comunicaciones, tiene sensores de infrarrojos que detectan aquella baliza de color morado, tiene micromotores internos, tiene una batería de lipo, y tiene también un servo con una palanca, tiene aquí un sensor de actor de distancia, una baliza de infrarrojos, y una app para controlar tu proceso. Bueno, este, ya lo contaremos un poquito, le veréis funcionando. Entonces, la necesidad, de alguna manera, de poder hacer este tipo de robot que engloba tantas tecnologías, pues, yo creo que sí es importante que se cree, o que se intente crear módulos asociados a la microrobótica en los diferentes campos. Yo haría más un ciclo formativo, ahora está aquí el subdirector general de FP, pues, insisto en que esto es una necesidad. Pero, además, que tuviéramos competencias los profesores de electrónica, porque el que está actualmente, la competencia la tienen los profesores eléctricos, y, sinceramente, hasta que no vengan nuevas generaciones, va a ser difícil que el ciclo de ARI, que es un ciclo de automotrización de robótica industrial, sean capaces de darlo, pues, como lo damos nosotros. Así que te ruego que, aquí estoy aprovechando... Esta es una respuesta estándar, si estudiamos ahí, se ve. Muy bien, muy bien. Más cosas. Los alumnos, cuando crean un producto robótico, y que pueden tocar con sus manos, esto lo tenemos más que comprobado, despiertan una curiosidad tremenda por aprender. Dar vida a un robot es muy curioso. Es un antes y un después. Bien, otra cosa importante de la necesidad de mi robot educativa dentro de las células es que esto se ha democratizado muchísimo. La electrónica, ahora, es tan barata que se pueden hacer prototipos, como os he comentado, este en concreto, pues, por 30 años. Un Arduino Nano, un microcontrolador con una Raspberry Pi, o con un BioAlbon, o con micros de ARM, pues, esas tarjetas son los procesadores que son muy baratitas. Pero un sensor de ultrasonidos, o un LCI2C, o un micromotor, o un sensor, estamos hablando de costes de 3, 6, 5 euros. O sea que esto, hoy por hoy, se puede hacer. Sin ningún problema. Bien, además, en la industria 4.0, pues, lo estamos viendo. En la cuarta rueda, la mezcla de la robótica, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, a través del 5G, pues, bueno, sería muy interesante. Nosotros ya estamos trabajando mucho, pues, con la parte de IoT, también. 5G no hemos entrado, pero entraremos. Somos capaces de hacer todas estas cosas. Esto es un robot hechos por gente de formación profesional. Desde sápodos, brazos, humanoides, IoT, etc. Bien. Más cosas. Esto empezó todo en el año 2003. Nosotros, en los ciclos formativos de electrónica de la Comunidad de Madrid, veíamos la necesidad de crear y de, de alguna manera, potenciar estos ciclos. Y no sabíamos cómo. Entonces, un compañero mío, que está en el centro educativo, se llama Fernando Ramiro, decidió reuniros a todos los profesores de la familia profesional, en este caso era del ciclo superior de desarrollo de productos electrónicos, para crear un concurso de robótica. Este concurso de robótica nos ayudó, pues, como hemos dicho, lo que está aportando, realmente, es dar a conocer los ciclos formativos, compartir experiencias y conocimientos, que es fundamental. Es decir, yo aprendo mucho más de mis compañeros y de lo que me aportan otros centros, casi, casi, que de los proyectos que da, de los proyectos de la información que da la consejería. Pero, bueno, de ambos sitios, ¿no? Y luego, verá, pues, una fuente de motivación para los alumnos. Es decir, el que estos chicos pudieran participar en un concurso de estas características, pues, la verdad es que les llamaba muchísimo la atención. Bien. ¿Qué tenían estos concursos? Pues, pues, tenían, básicamente, cuatro pruebas, rastreadores, laberintos, velocistas, minisumos y pruebas libres. Estas pruebas libres eran, lo veremos, lo explicaremos más adelante, pues, eran libres asociadas a que se pudieran aplicar en entornos industriales. En los últimos años se han incorporado ponencias, aulas, taller, que imparten profesionales de empresas, científicos, docentes y alumnos que enriquecen estos eventos. Es decir, lo que se ha hecho, lo tenemos en Malacabot, es una especie de hacer un circo a tres pistas. Es decir, allí, ahora mismo, uno va allí y sería la forma más, yo diría, más potente de potenciar la FP. Porque está todo. Allí hacemos concursos de todo tipo, se dan conferencias, se hacen aulas, taller y se publicita absolutamente todo. Es decir, esto se graba, se sube a todas las redes y la velocidad a la que está creciendo esto es impresionante. Nosotros en la Comunidad de Madrid teníamos pensado potenciarlo en la dirección territorial norte, pero por discrepancias con yo, con la dirección norte, pues, al final tuve que irme. Pero está bien, estábamos en el plan. Bueno, el primer concurso de robótica que hacemos son los rastreadores. Rastreadores no más que un robot que sigue un camino y que, bueno, pues, que tiene que detectar una marca, la marca está aquí en concreto y, bueno, pues, si está aquí la marca, el robot irá hacia la izquierda o irá hacia la derecha. Y, pues, este sería un robot que hemos hecho allí en el centro educativo. Un robot que, bueno, pues, va muy bien, efectivamente. Ahora le veremos funcionar más adelante. Las marcas determinan. Este se puede hacer de forma muy elemental o hacerle como lleva este, que lleva un control PID. ¿De acuerdo? Vamos a ver. ¿Sí? ¿No? No es la voz. No es la voz, pero la voz. No será el audio del vídeo. Bien, la segunda modalidad eran robots. Sí, lo que pasa es que le tengo con volumen. Bueno, la siguiente modalidad son los robots velocistas. En los cuales, bueno, pues, aquí era un robot que ha hecho un alumno en un principio. Solemos hacer un vídeo siempre de todo este tipo de robot. Y suelen durar dos o tres minutos. Este es un robot, bueno, que va más o menos rápido. Y lo teníamos haciendo pruebas allí. Bueno, esto generalmente, pues, los profesores previamente... Te hablo de esta prueba. Fíjate, es un robot hecho, pues, con material de plástico, de metaquilato. En este caso era de plástico. Y, bueno, pues, hacíamos pruebas previamente. Un robot analógico, digital. Te hablo de hace... Hablamos de hace 10 o 15 años. Que cuando empezamos con todo esto. Este es un robot analógico puro y duro. O sea, que no está hecho con técnicas digitales, ni muchísimo menos. Hemos participado en muchos concursos. Y, bueno, pues, en Granabot, este alumno, que tenía muy poca fe en este tipo de robot, yo, por la experiencia, ya sabía que no iba a funcionar el resto de los robots. Entonces, esto lo que hicieron es hacer una sensorización analógica del suelo. Es decir, ellos detectaban los colores. Entonces, aquí, en vez de ser negro, como está ahí, las líneas negras y el parque marrón, pues, con la luz que metían los focos, el resto de los robots se salían todos fuera de la pista. Entonces, con otras técnicas, las técnicas de sensor de forma analógica, pues, tenían poca fe. Quedaron los segundos. Bueno, más cosas. El siguiente robot, pues, es un robot laberinto. Un robot laberinto es un robot que tiene que entrar dentro de un laberinto. Y la mejor forma de salir por aquí, pues, sería ir o por la zona derecha, con un sensor aquí, en la zona derecha y frontal, pues, él va siguiendo, ¿no? Y es capaz de salir o por la zona izquierda, ¿no? Con el otro sensor y el frontal. Y luego, pues, hay robots que depende, de alguna manera, del tipo de alumno, pues, lo puede hacer de forma, hacer un autómata, es decir, que fuera por el camino directo, que también los hacen. Es mucho más complejo, claro. Bien, ah, bueno, vamos a poner aquí el robot. Un pequeño vídeo. Bueno, a ver, no creo que te abre mucho. Bien, otra cosa que se me olvidó, si lo quisiera comentar, es decir, porque muchas veces estamos pensando que esto no se documenta. Nosotros, a los alumnos, les obligamos a hacer una memoria, por supuesto, muy bien estructurada, en el cual aparecen los programas, aparecen las estructuras, lenguaje C, y aparece una explicación hardware y detallada, y los algoritmos que han hecho. O sea, tienen que explicarlo absolutamente todo. Aquí está, bueno, esta persona ha metido la programación al principio, pero aquí empieza a hablar del hardware electrónico, cómo funciona, de los PCBs, de las placas, y de la app que ha hecho. Si van a un concurso, les suelen hacer una ficha de inscripción, que la tienen que rellenar, contando un poquito, pues, lo mínimo del robot. En este caso está hecho en Granobot. Bueno, el siguiente robot que nosotros también empezamos a trabajar fueron los Minisumo. Son dos robots que luchan dentro de un tatami, y, bueno, pues, ¿quién gana? Pues el robot que más veces expulsa al otro fuera del tatami. Entonces, bueno, pues tenemos muchos prototipos. Aquí os he puesto un par de ellos, que están luchando. Bueno, quiero que veáis un poquito lo ágil que son estos robots, ¿no? Cómo te siguen, a qué velocidad te siguen. Bueno. Bien, el siguiente prueba eran las pruebas libres. Las pruebas libres, como os he comentado, son prototipos que deben tener como característica principal que pueden ampliarse en un entorno industrial o comercial. Bueno, nosotros hemos hecho de todo tipo. Desde un robot, un robot, al fin y al cabo, es que la parte del concepto de robot, decir que un robot es algo que se mueve, en el fondo, el concepto de robot es, al fin y al cabo, un sistema automático que controla variables. Entonces, aquí vemos un motor, hemos puesto aquí un encoder incremental, un variador de frecuencia, la resistencia analógica se ha convertido en resistencia digital y con una app controlamos el qué, la velocidad y el sentido de giro del robot. Hay una comunicación bidireccional, es decir, la app lee en todo momento, pues en el eje del motor, a través del encoder incremental, está viendo, pues efectivamente, cómo está, cómo se comporta el motor. Este, pues, lo llevamos a Granada y que ganó el primer premio. Había muchas cosas, pero era muy innovador. Entonces, este alumno se tiró a la piscina y, bueno, pues estos dos alumnos ganaron. Bien, este también es otro robot, los cuadrúpedos, empezamos ya hace unos años a trabajar con ellos y en la última sesión que tuvimos de robótica en Madrid, en el 2013, pues hizo un cuadrúpedo, habíamos hecho ya varios, entonces, este alumno era muy, vamos, era tremendo, era capaz de programar los movimientos del robot, los programó en una mañana, para os hagáis una idea, de la capacidad de trabajo y de síntesis que tenía. Fuimos a lot, ganamos el primer premio, le contamos un poco cómo trabajar con app, y a la semana siguiente ya me había hecho la aplicación, ya funcionaba el robot con las app y con todo, o sea, era una cosa, vamos, impresionante. Bien. También hemos hecho, pues, equipos, equipos de sonido, con aplicaciones, este alumno se desarrolló un pequeño amplificador, controlado, básicamente, con una app y con un amplificador, un amplificador tipo D y con Bluetooth, con Bluetooth 4.0, y bueno, pues el alumno lo que hacía era controlar, pues, transmitía música de un sitio a otro, controlaba el volumen, monitorizaba, de alguna manera, la energía que tenía la batería, transmitía música, o sea, hacía de todo, era un proyecto muy, muy interesante. Este no lo publicaron en los de Arduino, como está hecho con tecnología Arduino, no lo publicaron en su página oficial. Bueno, en los brazos robóticos, pues, hemos hecho varios también, este es un brazo robótico con ocho grados de libertad, que se controla, vamos a verlo aquí, que se controla, pues, en este caso, a los alumnos les dio mucho tiempo, lo controlaban básicamente con una botonera virtual. Luego, más adelante, hemos hecho otro brazo, en el cual ya lo controlan con joystick, botonera virtual, joystick virtuales con app, que le vamos a ver también, más adelante. Los concursos de robótica, al fin y al cabo, otra de las cosas que a mí me hemos sido creciendo han sido las ponencias. Entonces, hemos dado ponencias de todo tipo, desde este señor, y seguramente a alguno de vosotros lo conocéis, que se llama Obi-Juan, Obi-Juan, pues, es un referente, es un referente en el hardware y el software libre, pues, este le dieron el premio, como decía, el premio Nobel, a nivel mundial. Este es un experto en robótica, es doctor en robótica, experto en movimientos robóticos, pero es un fenómeno haciendo FPGAs libres, trabajando con robots educativos, con robots imprimibles, y, bueno, impresoras 3D fue el que las metió en España. Este lo ponéis Obi-Juan, mirad, y la verdad es que tiene unos vídeos de impresoras 3D y de Ifricat, diseño de piezas impresionante. Bueno, yo también he hecho algún pinito, también, me invitaron a Malacabot, pues, a contar un poco el programa de decidimiento educativo, bueno, pues, cómo lo hacíamos, cómo trabajábamos con el programa. Aquí estoy explicando, pues, cómo funciona a nivel de detalle una placa, pues, todos los detalles que tiene, etcétera, etcétera. Bueno, aquí, pues, un control PID, uno puede estar pensando que esto se puede hacer o no se puede hacer, pues, se puede hacer. No lo vais a ver. Porque esto, además, esta persona, somos, la verdad es que estamos en el hardware, en el software libre, y somos capaces, voy a quitarlo, es decir, este lo deja todo abierto, nos echa una mano un poco a, a ver cómo, a ver si vemos aquí un robot. Bueno, bueno, creo que lo tengo aquí. Le he dado aquí, me parece que es aquí. Perdonad. Me he colado que me vuelvo a salir. Ahí, bueno. Bueno, fijaros, ahí tiene un robot, como lo está explicando, como un robot sigue una línea, y ahora va a meter un control PID y lo cuenta, nos lo explica, PID, cómo hacerlo y cómo implementarlo en un robot. Fijaros la diferencia, qué velocidad, cómo se pega la línea, y bueno. Bueno, estas ponencias, pues lo que hemos dicho, van enriqueciendo, nos van enseñando, de alguna manera, cómo evolucionar en este mundo de la microrobótica educativa. Los concursos de robótica nacen casi todos con Madribot. Ahí es donde nosotros, en el 2003, empezamos con este tipo de concursos, como he comentado, con los ciclos formativos de grado superior de desarrollo de productos electrónicos. En los últimos concursos que hemos tenido, pues había 150 robots, 20 centros educativos, con 300 alumnos y 7 comunidades autónomas. De este, han nacido Madribot, Málacabot, Granabot, Robolot y el DB de Sariac. Fijaros lo que es un circo, como lleva, tres pistas, porque Enrique, el de Málaga, pues la verdad es que los monta muy bien. Tiene el aulario que tienen allí, que le deja la Universidad de Málaga, pues es impresionante. Entonces, por aquí arriba hay una especie de balconada donde están todos los prototipos libres, de hardware libre, software libre, tienen aulas polivalentes donde hay charlas, hay conferencias, hay de todo. Y es un escaparate fabuloso para mostrar la FP. De minisumos. Otra cosa que nos ha llegado, por lo menos que nos ayudó a avanzar muchísimo en esto de la micrologóloga, fueron los proyectos de agrupación de centros y de innovación educativa. Es decir, hasta ahora, lo que hacíamos nosotros, la verdad, era en la comunidad de Madrid y, bueno, invitábamos a centros de otras comunidades y participaban. La verdad que, bueno, esto estaba creciendo, pero aquí hubo un cambio evolutivo. ¿Por qué? Pues porque, de alguna manera, este tipo de proyectos obligaban a que participáramos diferentes comunidades autónomas. Entonces, el primero de todos fue el aprendizaje de la electrónica a través de la robótica que hicimos. Me dio un presupuesto. Pongo aquí la cantidad porque es importante resaltarla. Al fin y al cabo, nosotros, las limitaciones económicas que tenemos son muchísimas, pero gracias a estas pequeñas cantidades, pues nos han permitido comprar mucho material. El segundo proyecto que hicimos fue el 2012-2013, que es el Pluma, que es Plataforma Universidad Microcontrolada de Desarrollo de Aplicaciones Industriales. Ahí, aquí hubo un incremento. El Joshua Miró se llevó 37.733 euros. Es decir, nos llevamos una cantidad importante de dinero. Y este último proyecto se llama el Gutenberg 3D, pues la verdad que ha sido el gran avance. En el primero, el proyecto Arce, en el cual nosotros lo que hicimos le llamamos proyecto de aprendizaje a la electrónica a través de la robótica. Este es un proyecto de agrupación de centros que promueve, de alguna manera, la Secretaría de Estado de Educación y Fundación Profesional. Fue en el año, en el curso 2009-2010. Y aquí empezamos, de alguna manera, a introducir la robótica en otras comunidades. Andalucía fue la primera comunidad que se apuntó. Fuimos a Malacabot y a Granabot a montar, sobre todo a Malacabot, a montar los robots. Y aquí, el primer robot que montamos fue Monibot. El Monibot es un robot que tenía mi compañero Fernando Ramiro, que era el que había inició todo esto. Y bueno, pues se prepararon unos manuales y con estos manuales pues se pudo montar pues todo. Era un prototipo que nos permitía programarlo y bueno, montarlo y etcétera. Bien, el segundo proyecto de innovación, este fue de innovación más que de agrupación de centros, aquí creamos una plataforma universal microcontrolada con aplicaciones industriales. Participaron 14 centros educativos y una empresa y 10 comunidades autónomas. Bueno, ¿qué hacíamos? Aquí realmente lo que hicimos es desarrollar dos placas base con los PIC F4550 y los PIC 24F. En fin, son dos placas base y de aquí empezamos a hacer diferentes interfaces. Nosotros en estos centros nos cargamos de la placa de radiocomunicaciones XB pero hicimos muchas interfaces y todas funcionando. En nuestro caso pues hicimos este prototipo robótico y bueno, la placa base pues la desarrollamos pues con una herramienta de simulación llamada Proteus que nos permite simular circuitos analógicos digitales software y diseño de PCBs. Esta sería la captura de esquema y y el PC. Bueno, pues esta placa se supone que luego la compartíamos con otros centros por supuesto con la programación y con una memoria. Bien, aquí en el año 2012-2013 nos llegó, compramos la primera impresora 3D es cuando empezamos con la impresión 3D aquí ya hay un cambio evolutivo importante es decir, de hacer un prototipo cuya estructura mecánica nos costaba muchísimo hacer a desarrollar un prototipo con impresión 3D eso cambió radicalmente a la hora de hacer cosas de verdad. y también pues nos compramos un CNC que nos costó 23.000 euros para hacer placas PCBs y la verdad que bueno que lo estamos dando le dimos le estamos dando mucha autoridad. Bueno, el tercer proyecto de innovación educativa se llama el PROMECE nosotros nos presentamos con un proyecto llamado Gutenberg 3D nos presentamos en la modalidad y sacamos el número uno de los 60 presentados en este proyecto yo digo que están todos los frikis de España y los que se han apuntado después te hablo de todos nosotros Ana que está allí mi compañera lo puede asegurar bueno ¿qué hicimos en este proyecto? hicimos varias cosas lo primero impresión 3D montaje y puesta a marcha y diseño de impresión 3D de piezas para su uso en distintas áreas materias y módulos en la etapa ESO, bachillet y FP aquí se hizo un hormiguero también en los de Málaga o Granada hicieron no los de ¿quién? los de Orihuela hicieron un hormiguero allí tenían hormigas y todo con la impresora 3D bien robótica imprimible empezamos a hacer ya robots imprimibles utilizando Arduino PlumaBot MoneyBot WaddleBot ¿de acuerdo? aprendimos a desarrollar APPs con APP Invento y con Processing y empezamos a meternos en el mundo de la Raspberry Pi y a programar en Python este sería el blog la otra cosa era divulgar el proyecto a través de un blog bueno y yo que estaba aquí en el Yo ya miro pues estábamos los profesores y explicábamos pues lo que íbamos haciendo desde llaveros camisetas jornadas de formación profesional pues como explicábamos hicimos las impresoras de todo hicimos cursos de todo tipo participamos en infinidad de cosas bueno me imprimí también tenía la curiosidad de cómo iba esto de las impresoras y me imprimí mi cara entonces bueno pues no sé si se ve mucho aquí me hice mi impresión de mi cara y bueno pues la verdad que salió no se ve mucho bueno también hicimos talleres de Arduino bueno muchas cosas bien aquí ya pues hubo un cambio evolutivo el Yo miro compro donde estaba yo seis impresoras 3D bueno seis, siete, ocho, nueve y una de resina tiene mucha más precisión de estereotipografía un CNC un escáner y bueno pues ya tarjetas y material para microrobótica bueno yo voy a enseñaros esto pero no tiene mucho sentido bien como consecuencia de todo esto que estábamos haciendo me invitaron a la Comunidad de Madrid a participar en un proyecto que se llama el programa de recibimiento educativo que se llama el PEAC estos son alumnos de altas capacidades que la Comunidad de Madrid ha creado un programa es un programa de alguna manera que está fuera de la enseñanza arreglada en el que participa la Comunidad de Madrid la Fundación CEIN que es la Fundación de Empresarios de la Comunidad de Madrid y lo coordina la Dirección General de Educación Infantil y Primera y Secundaria que se pretende pues contribuir en el desarrollo de capacidades y personalidad de los alumnos participantes de desarrollar el pensamiento divergente y la creatividad alianzas energias positivas entre iguales y habilidades sociales adaptadas al contexto en el que se desenvuelven actuar en contexto de aprendizaje de enriquecimiento apreciar el trabajo en equipo estos alumnos la mayoría de ellos son alumnos de altas capacidades pero que tienen muchos problemas y uno de los problemas que tienen es la relación humana entonces ahí lo potenciamos muchísimo bueno pues aquí si uno tiene más interés en la web de la Comunidad de Madrid pues nosotros participamos en la zona norte y bueno pues pues este sería el proyecto ese en concreto a ver si funciona bueno pues está hecho con años luego le veremos funcionar bueno pues aquí yo llevo 10 años en este proyecto y se nos sacaban casi las ideas cada año hacemos un robot diferente un rastreador un lazarillo un bailarín un rastreador velocista laberinto y teledirigido un minisumo un futbolista un caballero medio mal un cuadrupeo un bípido y un explorador o sea que esto lleva un trabajo enorme voy a ponerlo del caballero medieval bueno casi aquí cuando estamos luchando bueno os voy a poner aquí esto es muy curioso mire esta es una esta se llama Nieve Escubero esta chica es una ingeniera de Telecom que le gusta mucho la impresión 3D entonces cogió el extrusor de la impresora 3D trabajaba para la biomedicina y el extrusor lo cambió por un extrusor de células madre entonces se dedicaba a hacer piel y huesos hemos estudiado una charla todos los años llegamos a un experto allí bueno aquí pues tenemos un tatami enorme aquí se pegan unos con otros y bueno era pues un caballero medieval ahí la lanza para arriba la lanza para abajo escudos bueno bien obteníamos aquí un bípedo a ver si funciona aquí porque este baila y canta y hace de todo a ver si por aquí que lo tengo por aquí bailando en la cocina bueno no se oye la música pero está bailando y bueno aquí con caritas va jugando con el control del acelerómetro bueno otras actividades de la robótica nosotros hemos participado en las competiciones de FP tanto de la comunidad de Madrid como en este caso la de España aquí en concreto la de este año yo me cambié de centro y en el que me cambié justamente pues habían ganado y bueno pues aquí pues lo que hacemos un poco es mostrar lo que estamos haciendo con los alumnos ¿no? al fin y al cabo estuvo la en este caso estuvo la la ministra ¿no? de educación y este era nuestro alumno y bueno pues aquí nos estaba en una competición la verdad que son competiciones bastante severas y bueno pues aquí conocí a Domingo Domingo me invitó aquí estaba yo jugando con él y me dijo vente conmigo que me vas a contar cómo haces estas cosas bueno y nada aquí se queda un poquito de lo que hacemos también en la comunidad son competiciones muy duras la verdad que los chicos estuvieron unas casi tres días allí nueve horas trabajando en el cual hacen de todo tienen que desarrollar otro tipo y bueno pero todo esto la verdad que aquí viene a colación con la robótica porque en el fondo como la robótica da juego para todo pues este chaval había hecho muchos proyectos había hecho un par de proyectos robóticos y bueno pues han visto el bagaje que era capaz de hacer de todo pues fue el chaval que de alguna manera vino a representar a la comunidad bueno que ganó nosotros hemos estado representando a la consejería de educación en el IFEMA en el STAN durante todos estos años y en el 2017 fuimos a representar a la consejería de educación y aquí pues llevamos una ristra de robots enormes aquí pues todos los que había visto y muchos más y todo funcionando tenía que funcionar entonces aquí llevamos impresión 3D y era pues mostrar a los alumnos todo lo que hacíamos de todo tipo explicaciones el robot de todo tipo de todo llevamos aquí pues cuadrúpedos llevamos un drone que también hicimos brazos impresión 3D etcétera control de prototipos con app bueno vamos bien de tiempo yo en el 2008-2009 el CETIF que es el centro de tecnologías de formación de la comunidad de Madrid me propuso dar un curso de robótica y aplicaciones al lado de la tecnología bueno pues yo preparé un curso hecho con PIC en el cual bueno pues aquí está el manual les explicaba un poquito con qué herramienta la habíamos hecho y preparé un montón de ejercicios de todo tipo bien en el curso que estuvimos en el Gutenberg otro de los cursos que también di de formación era el impresor 3D dentro este le di para los profesores de la comunidad de Madrid es decir me propusieron dar un curso y lo dimos Nicolás Nicolás y Luis y yo pues dimos un curso de impresión 3D con todas las que teníamos cuando habíamos comprado un montón pues decidimos hacer un cursillo con ellos de este curso pues hicimos un manual un manual completo diseñado y con un montón de ejercicios que se llevaron los profesores de cómo se montaba una impresora 3D como ya sabíamos también de alguna manera trabajar con ellas pues ya en el centro educativo pasó lo mismo nos decían que por qué no dábamos un curso dentro del centro educativo pues hicimos un seminario y nos pusimos a trabajar con todas las impresoras ahí ya pues apuntaron profesores del propio centro yo me cambié de centro educativo me fui a otro centro en el Benjamín Rúa y me propusieron lo mismo que por qué no montaba un curso de impresión que montara un par de impresoras y diera un curso de impresión en 3D a los profesores pues también lo hice entonces como compré una BQ una impresora de esta gente pues hicimos también un manual basándonos en los manuales de BQ y bueno pues hicimos un manual muy completito también con un montón de ejercicios otra cosa muy interesante es que la comunidad de Madrid permite hacer proyectos propios es decir permite de alguna manera añadir o crear ciclos de doble grado o añadir módulos módulos a los ciclos formativos es decir nosotros creamos un módulo nuevo en el ciclo formativo de la supervisión de mantenimiento electrónico se llama impresión 3D microrobótica desarrollo y mantenimiento ¿cómo se puede hacer esto a la comunidad de Madrid? para que van a validar estos módulos pues mantiene el 60% de los contenidos mínimos que marcan los reales decretos mientras se mantenga el 60% tú puedes jugar con el 40% para quitar horas de un sitio y ponerlas en otro nosotros lo que hicimos fue quitar aquí está el proyecto completo pero te lo tienen que aprobar claro bueno pues nosotros lo que hicimos fue quitar horas de dos módulos en este caso del de equipos de audio lo bajamos de 95 a 60 de infraestructura quitamos una horita dos de una dos era un módulo pues muy bonito claro impresión 3D Microrobótica Desarrollo y Mantenimiento claro la palabra desarrollo sobre todo mantenimiento tenía que aparecer porque nuestro ciclo era un ciclo de grado superior de mantenimiento electrónico lo estoy impartiendo lo que hicimos aquí siempre es lo de siempre si hay acuerdo entre los profesores del departamento y para que no haya peleas pues que lo den profesores técnicos y de secundaria entonces si los dan los de secundaria y los técnicos no hay ningún problema sin priorizar bueno más cosas bueno esta es la primera parte vamos viendo tiempo si bueno la segunda parte voy a contar un poco como como crear como creamos un prototipo robótico o sea como yo empiezo a crear un prototipo robótico y he puesto pues quizás el más sencillo el más barato y que todo el mundo pues pueda construirlo ¿no? es un prototipo ya veréis que hace muchas cosas que se puede hacer desde una formación profesional básica a un grado superior vale 30 euros y está hecho pues para que trabaje desde dos sensores a que trabaje con seis sensores que trabaje con app sencillitas app complejas que sea un robot rastreador un bifurcaciones que sea velocista que sea muchas cosas ¿vale? bueno pues nosotros ¿cómo empezamos con todo esto? generalmente en función yo voy a contar un poco pues todos los procesos pero en función del ciclo de los ciclos formativos hay procesos que no cuento los tienen que hacer ellos en un grado superior muchas cosas de las que hay aquí al presentar en el anteproyecto ya tienen herramientas más que suficientes como para para poder desarrollar el resto porque se les ha explicado en clase toda la tecnología de y por haber bueno lo primero que suelen hacer van a ver lo que es el anteproyecto la fabricación electrónica mecánica el montaje de prototipos la simulación el lenguaje de formación pruebas lo que son robots varias clases y luego pues diseñar una app una aplicación y luego una cosa muy muy interesante es la comunicación electrónica virtual con las apps esto es muy interesante es decir sin fabricar nada ¿cómo puedo yo desde con electrónica externa o con aplicaciones introducirme en un programa que simula electrónica analógica digital y software a la vez entonces claro no han fabricado absolutamente nada pero ven que funciona eso está muy bien bueno lo primero que hacemos bueno pues el proyecto debe tener siguientes características durante el proyecto que incluye un mayor número de módulos asociados al ciclo formativo pues en este caso si es un ciclo de electrónica electrónica analógica digital de potencia programación comunicación diseño PCB impresoras 3D etcétera que pueda tener una aplicación industrial buscamos también ese parámetro que se pueda desarrollar tecnológicamente que se pueda fabricar porque es fundamental nosotros creemos que esto no se tiene que dar en un papel ¿por qué? porque ya tenemos herramientas gratuitas libres o compradas que bueno dependiendo un poco de cada centro educativo pues no va a estar ahí y que se pueda crear en un tiempo marcado para esta actividad porque hay alumnos que nos proponen proyectos que bueno estos los acaban en 7 años entonces un anteproyecto pues podría ser en este caso pues ser un robot rastreador velocista y los alumnos presentarían algo así pues yo quiero hacer un robot primero que sea teledirigido pues con un app que sea rastreador pues la de unos dibujitos que sean representativos y bueno pues características del robot pues tenga una estructura mecánica derecha realizada con impresora 3D que sea tipo triciclo que esté controlado con un arduino nano que se le lleve un puente en H que lleve sensores que esté controlado o sea un poquito que nos expliquen lo que es nosotros utilizamos una herramienta que es muy interesante no creo que haya otra en el mercado hasta ahora no lo hemos visto que nos permite hacer todo esto algunos ya la conocéis nos permiten desarrollar prototipos lo que son la captura de esquema de simulación o sea que la captura de esquema hacer la simulación analógica digital y software es decir yo puedo meter aquí implementar un programa de arduino sin ningún problema hacer el software simularlo y hacer el feedback es decir yo no hasta que no funcione no paro y cuando ha funcionado ¿qué hago? diseño el PCB con la misma herramienta lo fabrico lo fabricamos y fabrico el prototipo esto pues te lo permite hacer sin ningún problema pues esta herramienta de hecho antes trabajaba con otras herramientas pero es que esta lo tiene todo integrado entonces lo tiene todo integrado la podemos comprar en su día pues fenomenal hay más herramientas bien el siguiente paso pues sería desarrollar las placas electrónicas nosotros lo que hacemos y aquí está la gran mayoría de la cuestión es que desarrollen un PCB la captura de esquema que no puede fallar o sea si aquí los alumnos han metido la pata lo que viene a continuación es catastrófico entonces aquí incidimos muchísimo en que todo esté el link o el don se les obliga a que todo esté en su sitio que esté perfectamente estructurado y de aquí los alumnos lo que hacen es el diseño del PCB entonces diseñan un PCB son dos placas lo desarrollan entero ¿de acuerdo? ahí está la habilidad de los alumnos capaces de hacer esto en función por ejemplo yo el año pasado hice este robot con ciclo formativo de grado medio de instalación de telecomunicaciones en electrónica aplicada me vino muy bien porque lo hice en el tercer trimestre y en el tercer trimestre la comunidad de Madrid tiene implementado la enseñanza o sea lo que es el examen de septiembre como extraordinaria como extraordinaria de junio es decir tenemos los examenes en junio y tienen que venir los alumnos que han aprobado entonces era imposible entonces dijimos bueno pues la forma de hacerlo es muy fácil ¿qué se compra en el material? se compra en el material del robot empezamos más o menos en la segunda parte del tercer trimestre a desarrollar el prototipo y claro estaban encantados era el único casi profesor que tenía el aula llena ¿por qué? porque venían y lo querían montar y eso tenían que llevar como les costaba pues venían encantados se lo llevaron bien esto pues nosotros herramientas hemos utilizado pues Orcat Proteos Eagle KitKat yo sigo utilizando Proteos porque lo que hemos visto te permite desarrollar este tipo de prototipos bien nosotros los circuitos a la hora de fabricarlos los solemos hacer o con CNC con placas o sea con fresado o con insoladoras con placas insoladas o el método de transferencia de calor que algunos ya lo conocéis este método de transferencia de calor es un método muy curioso no sé si alguno lo habéis visto hay muchos vídeos por ahí lo que hacemos generalmente es cogemos tenemos un papel de Couché de revista e imprimimos sobre él las placas del circuito impreso el PCB que se llama este papel se pone encima de una placa de cobre la placa de cobre tiene que estar prácticamente limpia se suele limpar con disolvente la lijamos que se quede muy brillante y una vez encima con la serigrafía encima de la placa de cobre con la plancha lo que hacemos es plancharlo durante 5 minutos planchamos 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 hasta que la tinta se queda pegada ¿a dónde? en la placa de cobre lo metemos en una bandeja de agua quitamos la celulosa nos sale la placa y lo repasamos con un rotulador si hay alguna pista que no haya salido bien de tinta indeleble compramos un ácido en este caso el persulfato sódico que es bastante baratito lo metemos se come el cobre que no ha sido tapado y por último pues lo que hacemos es ya cortarlas y dejar las placas preparadas esto los chicos pueden hacer en casa es más cuando los filmamos con la plancha planchando lo vamos a mandar a su madre para que vean que los chicos son capaces de hacer algo más que acharrear bien más cosas bueno cuando llegaron las impresoras 3D pues habría teníamos que aprender herramientas de CAD entonces yo he trabajado con SketchUp con Soliday que es una herramienta profesional y FreeCAD algo conozco no he trabajado mucho entonces el diseño de una pieza como puede ser en este caso la rueda de este robot pues está hecho con SketchUp que alguno de vosotros ya lo conoceréis permite pues lo que era mover una pieza e imaginaros que yo quiero crecer una pieza como puede ser en este caso pues esta parte vamos a ver si esto lo quiero crecer pues no tengo más que coger y subir la pieza la he subido la voy a girar para que veáis como o sea son herramientas de diseño de CAD muy sencillas de manejar que te permiten hacer pues fijaros aquí un pequeño detalle de que la he subido hacia arriba bueno pues luego aquí la imaginación al poder teníamos que meter una rueda algo rígido en un eje de un motor con una chaveta imposible entonces una de las cosas que hicimos pues justamente es partir la rueda en cuatro partes entonces esto si lo insertas en el eje de la chaveta del motor pues efectivamente encaja y encaja muy bien y te ahorras pues un montón de cosas pues la rueda loca esto muchas veces estamos pensando fijaros esto es el porta ruedas hemos comprado una canica vale y lo que hacemos es crearnos el porta ruedas para la rueda loca muy bien a ver en medio de la presentación bueno el siguiente proceso una vez que ya teníamos diseñado las piezas en 3D era fabricarlas vale un momentito perdonad bueno ¿cómo fabricamos nosotros piezas 3D? bueno pues hay varias herramientas el slicer o el cura que nos permite el cura al fin y al cabo es un una interface que simula una impresora 3D y genera el software que entiende las impresoras 3D o sea genera las capas ¿cómo obtenemos nosotros piezas para imprimir? pues de muchas maneras con diseños con herramientas CAD desde la nube con el pane esto está hecho con el pane de 2D a 3D vamos a ir pasando piezas para que las veáis esto está hecho pues con no solo pasa pues ahí pasa voy pasando a esta pared con el pane o sea con 2D y la flash está hecho con de plástico esto es un rodamiento lo mecánico les gustará los rodamientos un mosquetón una llave inglesa un elefantito este elefantito mola mucho lo he hecho de una pieza o un llavero un mosquetón bueno esto es de hecho de un bípedo para un robot que tenemos aquí bueno una tacita una llave inglesa esto es muy curioso esto es de hecho de una pieza de una pieza luego vayan pasando por atrás de acuerdo o sea fijaros el cambio evolutivo que ha habido como consecuencia de esto pero lo lo curioso cuando yo les digo a algunas personas que con pane hago una pieza en 3D y diréis ¿cómo? pues muy fácil por escala de colores si yo al negro le determino la altura la escala de colores hacia abajo tendrá otra altura de acuerdo entonces yo fijaros me he bajado el batman hasta aquí el batman y lo que he creado es una pequeña peana para pegarlo dentro una pequeña plataforma para pegarlo dentro de la peana de acuerdo entonces hay algo muy importante con lo que trabajamos que se llaman los repositorios de piezas que están en plataformas en Zingiverse hay muchas entonces muchos por ejemplo este robot el Minicame lo ha hecho ObiJuan y Javier Isabel entonces nos lo dejan libre entonces nosotros lo bajamos las patas las cogimos nos aprovechamos de ella hicimos una plataforma nueva para meter nuestra electrónica y bueno pues ahí está un robot este es el Bípedo está basado en el Fogui también y aquí es para poner un teléfono o este es un robot que hemos hecho este año que lo mismo la pinza es de ObiJuan y Javier Isabel modificada y esta es la carrocería de otra persona y nosotros hemos hecho poner piezas simplemente es decir que los repositorios de piezas vienen muy bien para hacer cosas los que conozcáis el Cura vais a ver la magia de este programa yo creo muchos de vosotros conocéis ya lo que es el Cura lo que es el Slicer entonces Cura es un programa que te permite como he dicho simular las impresoras a ver si entra vale y hacer el laminado es decir nos permite de alguna manera ver cómo va a quedar qué láminas cuántas láminas van a salir para cada pieza el coste económico de las piezas cuántos metros de hilo va a gastar el tiempo todo sale todo a ver si carga bueno aquí están las piezas fijaros ahí las veis todas las piezas fijaros estas 6 piezas esto es software libre va a tardar 2 horas 34 minutos va a gastar 7,25 metros de hilo 21 gramos y cuestan 43 céntimos o sea nos dan todos los detalles fijaros en detalles nos permiten por ejemplo ver las capas ver cómo está hecho esto yo puedo ver que tiene 14 capas no 114 capas a 0,2 milímetros por capa y ojo una cosa muy importante fijaros mirad el detalle vais a ver aquí veis el escorpión te permite cómo va a hacer que cada una de las capas y si necesita poner soportes veis las patas los pone o sea que te permite que hacer todo sabéis el cambio evolutivo que hemos tenido gracias a las impresoras 3D enorme bien bueno ya los chicos ya tienen todo se les da un listado de materiales completo cuanto más detallados mejor y se les obliga cantidad referencia resistencias y si tienen que comprar un componente porque muchas veces el fabricante tiene que comprar componentes y cómprame este microinterruptor no vale que se lo pongas porque te puede traer cualquier cosa lo tienen que hacer un listado de piezas una captura de esquema un PCB y si tienen que aprender a soldar pues como a detalle de arriba abajo con sus vidrios y como se prueba como tienen que probar de alguna manera si existe algún error y si es una formación profesional básica pues un manual de que de montaje a detalle de cada una de las partes del robot de acuerdo ya se hay más detallados o menos detallados como se va montando bueno siguiente paso la programación nosotros les contamos estas cinco fases básicamente por un lado si utilizan un entorno de desarrollo pues si es el arduino pues tendrán que ver el entorno de desarrollo completo se les cuenta el serdón manual perfectamente documentado y se les cuenta si trabajan con el arduino nano o el arduino uno pues tienen que saber de alguna manera pues el pinout ¿no? como está hecho y sus características eléctricas de los arnega por ejemplo que son los microprocesadores que llevan los arruinos se les cuenta las estructuras del lenguaje C es decir como son las estructuras básicas desde secuenciales la estructura de repetición con pequeños ejemplos como se hace un if ¿eh? si es un grado superior se les cuenta también como se trabaja con funciones que es muy importante funciones es un conjunto de instrucciones por ejemplo hacer que el robot el bípedo ande en el fondo tú pones una función que se llama adelante y adelante tiene dentro un conjunto de instrucciones que van dentro de una función pues tienen que saber como hacer funciones ¿no? y por supuesto se les da pues programas el lenguaje que puedan simular en Proteus bueno una vez que ya tienen todo eso ya saben lo primero que tienen que hacer es partiendo tienen que hacer un prototipo una captura de esquema de simulación que simule al robot si este robot le ponéis así en concreto veríamos lo que son los sensores que están justamente debajo lo que son los leds que indican el sentido de giro lo que son los motores y aquí para virtualizar entonces yo todas las pruebas los chicos antes de probarlas y introducirlas en el firmware en el microprocesador de este robot las prueban es decir si ya ola de motores Proteus he dicho que aparte de hacer captura de esquema y hacer PCBs simula simula hardware software y te permite implementar entre otras muchas cosas los arruinos he trabajado aquí pues con pique con los arruinos entonces ahora vosotros veis aquí está el programa puedo compilar hacer un divager hacer un punto de ruptura ver como funcionan las variables pero puedo simularlo entonces aquí es una prueba de motores vais a ver perfectamente como con PWM veis aquí las señales no sé si llegan a ver aquí las señales lo veis como van aumentando y como los motores van aumentando en velocidad entonces que pasa que vais a hacer pruebas simples si yo tengo que hacer una prueba de motores como si un motor funciona han montado el hardware han montado todo pues la prueba más sencilla es que se vaya incrementando la velocidad y cambie el sentido de giro pues muy simples son programas muy sencillitos es decir programas de estas características que se explican muy bien a los chavales es decir tienen pues muy poquito código vale el void loop fijaros que son cuatro cositas se les cuenta y está hecho en lenguaje C y lo entienden bastante bien en función de cada ciclo formativo como todo la de las LED la de los motores los sensores de infrarrojos bueno y por último pues claro una vez que ya han hecho las pruebas tienen que hacer el robot y pues que técnicas se utilice pues lo que hemos hecho siempre todavía dividido en cerrar en relación a las tropas romanas pues nosotros también ¿qué hacemos? pues un velocista por separado un teledirigido por separado un rastreador por separado y luego ¿qué? mezclamos todos aquí está puesto pues el velocista si damos a funcionar esto simboliza la línea negra ¿no? por donde va el robot y estos dos simbolizan los sensores si va por la línea negra los dos motores van a la misma velocidad ¿estáis de acuerdo? ¿lo ve todo el mundo? pero en cambio si se sale y un solo sensor B ¿qué estáis viendo? que uno va a ir más rápido ¿veis cómo va? que se va disminuyendo e incluso hay una inversión en cambio de giro ¿lo estáis viendo? y además tiene efecto memoria sabe por qué lado se ha salido pero fijaros cómo va cambiando la fiesta cuando me voy ¿dónde? hacia el otro lado ¿estáis viendo? que va cambiando sin ningún problema y ahora va ¿qué? va aumentando el que? la otra rueda a la velocidad y tiene efecto memoria ¿vale? desarrollo de las APBs bueno nosotros utilizamos yo trabajé con Processing y con con App Inventor Processing ya es otro nivel es un nivel que para un grado superior ya le costaría trabajar con él te permite hacer aplicaciones mucho más más trabajadas pero la APB Inventor una de las grandes ventajas es que te permite hacer muchas cosas con muy poquito entonces nosotros cuando vamos aquí a explicar a los chavales bueno la APB Inventor al fin y al cabo es una aplicación está desarrollada por el MIT lo he hecho aquí como muchos lo conocéis gratuita que corre en sistemas operativos Android yo me aprovecho de los dispositivos móviles de su hardware interno de su acelerómetro del reconocimiento de voz de las conexiones con internet etcétera para poder hacer cosas en este caso yo voy a hacer un robot que se controla con una botonera táctil con control de voz y con el acelerómetro lo que hacemos generalmente a los chicos es explicarles el entorno como crear este tipo de pantallas y como darle vida darle vida la verdad que uno está pensando que es difícil pues fijaros es muy sencillo si alguna vez trabajado con este tipo de lenguajes pues fijaros que si yo pulso el botón adelante que llame la función adelante pregunto desactivo el acelerómetro porque lo necesito y bueno esta función adelante lo único que hace es enviar un número si lo veis pregunto si el Bluetooth está conectado y envío un número ¿un número qué? un número que está esperando el robot si el robot le llega un 1 pues va adelante el robot está escuchando vía Bluetooth yo cuando lo pongo en marcha el programa principal es escucha lo que me llega vía radiofrecuencia ¿qué me van a llegar? pues números o letras esas letras ¿quién se las va a enviar? pues la aplicación entonces en función de cada hemos dicho aquí estaría muy desarrollada pues para alumnos que de alguna manera pues para hacer una aplicación para chavales de grado medio pues esto lo entienden perfectamente si vamos a un grado superior pues vamos a hacer una aplicación para reconocimiento de voz pues uno está pensando que es muy difícil por fijar lo que lleva no lleva nada esto es reconocimiento de voz nada ahora vamos a ver creo que voy a decir que adelante, atrás, derecha, izquierda y el robot te obedece perfectamente en cambio si tienen que hacer ya una aplicación más potente como puede ser con el acelerómetro del móvil pues claro aquí hay que tener mucho más cuidado no deja de ser C en dibujos esto es un lenguaje C en dibujos se va explicando todo a detalle por supuesto de cómo va a funcionar bien bueno, otra cosa que nosotros hacemos mucho es la virtualización de electrónica esto es decir creamos un hardware electrónico dentro del ordenador que vía bluetooth puedes utilizar el bluetooth del pc pero yo pongo este adaptador USB-Watt ¿por qué? porque aquí por transmisión serie de datos yo hago comunicación no solamente bluetooth sino bluetooth XBI AM FM y otro tipo de modulaciones que me permiten conectar aquí vía serie en este caso con la app ¿qué voy a hacer? conectarme ¿cómo? con el bluetooth interactuar sobre la electrónica virtual y hay una comunicación bidireccional sin ningún problema ¿qué ventaja tiene esto? que los chicos no han probado absolutamente nada y saben que les funciona tanto la aplicación como la electrónica otras cosas que podemos hacer es en vez de poner una app ponemos aquí una electrónica real que se comunica con una electrónica virtual entonces si el chico no le da tiempo a hacer de alguna manera parte de la electrónica virtualízala comunícate con una electrónica más simple de hecho muchas veces lo hacen aquí hacen la electrónica compleja y la más sencilla ¿dónde? fuera bueno vamos a hacer una demo de esto es la primera que vamos a hacer bueno si lo veis yo tengo conectado aquí el dispositivo bluetooth a través de un adaptador USB-Ware no sé si lo estáis viendo por aquí ¿vale? entonces este bluetooth se comunica con un puerto virtual que tengo aquí que a su vez por transmisión TX y RX se comunica con qué? con el microprocesador por lo tanto yo ya puedo mandar órdenes de forma bidireccional hacia el exterior o del exterior hacia mí ¿vale? en este caso vamos a ver si hemos tenido suerte lo único que le marcas aquí es el puerto al que está conectado y la velocidad de transmisión ¿cómo lo sabemos? pues generalmente yo lo que suelo mirar es en equipo propiedades en administrador de dispositivos y para saber qué puerto tengo fijaros que el puerto que tengo pues es el con 4 ¿lo veis claramente? a ver si lo quito y lo pongo para que lo veáis no sé si quitarlo o ponerlo aquí ya he preparado una ah no está bien mejor lo voy a dejar por si acaso bueno está el con 4 bueno pues ya el siguiente paso fijaros que lo voy a hacer es esto le doy al play vale cojo el móvil y me voy a comunicar vía bluetooth con la aplicación tenéis la aplicación a ver si puedo ver si lo veis todos voy a desconectar voy a conectar me va a pedir que bluetooth es L15 a ver si conecta ya está conectado fijaros que si ahora yo pulso adelante veis el robot a ver si se ve aquí veis los motores adelante si pulso atrás atrás si digo adelante parar o si con el acelerómetro del móvil fijaros si echo para adelante el robot va para adelante si echo para atrás el robot para atrás si echo a la derecha el robot va a la derecha y si echo a la izquierda el robot va a la izquierda veis la magia de tener algo que te permita conectar ¿con qué? con una electrónica virtual pero igual que se hace con una app se puede hacer con cualquier electrónica que tengáis por ahí bueno por último prototipos robóticos que hemos desarrollado pues muchísimos aquí unos pocos voy a poner este pues fue casi uno de los primeros este era mi hijo que le dije ponte la cocina y entonces hicimos una especie de cuadrúpedo extraño hablamos de hace ahora tiene 21 años y ahí tenía 7 o 8 era de los primeros que hacíamos cosas extrañas si hacemos un brazo robótico bueno este ya lo hemos visto vamos a poner este bueno este es uno de los últimos brazos que hemos hecho este es un brazo que ha comprado un alumno que decidió no hacerlo con la impresora 3D porque no le daba tiempo y bueno pues una de sus características que lo podía controlar pues aparte de botonera pues con un joystick virtual también ahí se lo vemos aquí pues con unos botones controlándolo controlándolo con una con unos joystick o controlándolo con unos joystick virtual te enseña a hacer este tipo de aplicaciones y ya está este es muy curioso porque es un bombero que hicimos hace unos años bueno este no lo voy a poner mejor el otro que sea mejor perdonad no quería poner todos este al final bueno bueno esto es un robot bombero que hizo un alumno que tenía que apagar fuego entonces se le ponía una vela el robot se acercaba desplegaba una manguera tenía un bote de coca cola dentro agua y tenía que llegar y apagar el fuego y salir claro llegaban unos sensores por supuesto adelante de distancia y que detectaban una raya de sensores hidroeléctricos que detectaban el fuego donde estaba también hemos hecho cosas de este estilo por ejemplo trabajar con el cuarto de la ESO hace unos años pues robot de otra vez bueno robot eran coches teledirigidos que bueno pues los controlábamos llevamos un servo de dirección adelante este está muy de moda también que son los SCORNABOT algunos de vosotros estáis trabajando ahora con ellos me imagino entonces lo hicimos juntamos alumnos del ciclo del grado superior de mantenimiento electrónico con alumnos de segundo de la ESO e hicimos pues un taller también hemos trabajado con IoT por supuesto he puesto aquí uno de los proyectos que era el control de un servo a distancia a través de la plataforma ThinSpeak es decir con un móvil a través de la nube controlábamos un servo a ver si se ve aquí bueno vamos a ordenes al servo lo tenemos al lado pero en el fondo esto bueno pues como hemos dicho la IoT te va a permitir controlar dispositivos a distancia y obtener información de lo que nos dé la gana cuando la red sea capaz de soportarlo que eso 5G aquí va a tener mucho que decir bueno pues esto está hecho con con app inventor que te permite conectarte a través de la nube con pues con un servo con el SP 8266 que es un un dispositivo wifi y bueno pues en una gráfica nos representa pues como está el servo se ve en todo momento fijaros le acabo de dar una orden al servo y la respuesta pues no es instantánea he tardado un poquitito y me dice en que posición está bueno más cosas hicimos un plotter vertical voy a poner unos cuantos aquí había una góndola un software en concreto bueno pues tenían que dibujar de forma dos motores paso a paso controlaban de forma con coordenadas polares controlaban la góndola y luego un servo lo que hacía era levantar cuando no quería imprimir cuando no quería pintar perdonad pues aquí estaba el software de control aquí teníamos la góndola y arriba estaban los motores bueno este es un vídeo de hardware virtual a ver si puedo subir el volumen porque este chico lo explica es un buen speaker él cuenta como con un protocolo CICBIC vamos a hacer la demostración del funcionamiento del volumen el volumen del recorrido y esta puesta lo ha hecho que a su vez está conectado con UGM al contenente de los datos entonces lo que vamos a hacer va a ser mover el mando de forma real y virtualizamos la respuesta para ello tenemos este receptor que es virtualizamos bueno el alumno explica como con electrónica real se comunica con electrónica virtual bueno más cosas un poquito más antes de hacer las demostraciones hice un vídeo hace años este fue de los primeros que hice también me llama esta gente de Google que tenía muchas visitas hicimos una especie como de sistema de vigilancia este igual tiene este vídeo 15 años o así ya no es lo que tiene hicimos una barra de infrarrojos con detectores de presencia un servo conectado con a través de una tarjeta de vídeo al al televisor y bueno pues al fin y al cabo lo que hacíamos era controlábamos la cámara con un mando o o podíamos hacer que la cámara de alguna manera estuviera controlada por la barra de infrarrojos o por los detectores de presencia bueno este vídeo pues cuando lo hicimos en su día pues tuve muchas visitas y estaba bien era curioso no había nada hecho y la verdad que mereció la pena bueno yo el mejor proyecto que he visto este año a ver si lo tengo aquí creo que es yo creo que es este bueno fue el año pasado bueno este no bueno fijaros unos alumnos se compraron un sensor que veía en 3D daba las coordenadas x y y daba la profundidad y detectaba colores entonces ellos decidieron hacer una especie de brazo robótico en el cual llevaba este sensor encima ponían una cámara y con esa cámara pues grababan lo que estaba posicionado el brazo y el brazo como si posicionaba por colores pues aquí está el brazo fijaros aquí está el sensor y la cámara bueno este era un proyecto impresionante o sea se quedaba un profesor delante la cámara detectaba el color y según se iba moviendo la sala el brazo le seguía y a su vez transmitía imagen al móvil era un proyecto muy bonito pues los alumnos no sé por qué no me mandaron el vídeo por lo tanto tengo pues trozos de vídeo bueno más cosas estos hace poco hemos hecho cositas restas es el Drap Tío que está muy de moda también esto es un lapicero hicimos también un dron voy a comentar porque el dron realmente aquí está bueno este dron nosotros hicimos un dron en el centro y el tenemos ahí atado y os voy a contar por qué porque la primera vez estábamos programando el dron haciendo el firmware que no lo hace nadie nosotros pues hicimos ahí pinito la verdad es que es muy difícil hacerlo hay que reconocerlo hicimos cositas entonces el alumno estaba programando el dron y una de las variables que tenía que controlar era pues la velocidad del dron y la había declarado mal la variable bueno con otras palabras que cambia declara bien la variable porque vamos a tener un accidente no la cambió claro el dron salió volando pegó en el techo y se puso a máxima velocidad bueno volvieron a hacerlo y le atamos veis aquí está atado ya vuela es un ventilador da mucho aire y hubo un segundo año fue un segundo intento de montar el dron bueno montamos el dron y lo mismo bueno vais a controlar una variable de uno de los servos a ver qué tal se controla la velocidad digo la distancia tenemos ahí un acelerómetro un inercial y tal y bueno pues ver la altura digo hacerlo con un servo no lo hagáis digo con un servo hacerlo con el variador y con un motor brusler pero hacerlo pues todo a 60.000 revoluciones cada brusler de estos levanta un kilo sí sí profe cuatro a la vez se puso loco pegaba unos botes para arriba con la tabla no os puedes imaginar y el alumno en vez de pararlo sabéis lo que hizo ¿no? metió la mano se acabó el dron dije no hay más drones no hubo intentos no hubo más intentos la verdad bueno no sé si contaré algunas cositas más que hay por aquí pues tenemos robots laberintos miran luego ya laberinto bueno pues por ejemplo tenemos a Malacabot robots que corriendo no esténos perdonad bueno yo creo que vamos a hacer ya una demo y ya preguntas ¿no? bueno este alumno es el bueno el primero que sale aquí tenemos un un robot laberinto que era muy rápido este alumno nuestro era nuestro y la verdad es que iba pues a muchísima velocidad salía muy bien iba bastante rápido y ganó el premio bueno nada más ahora bueno vamos a ver el vídeo pues lo que hemos comentado de lo que es este robot como funciona bueno lo vais a ver completo y luego ya pues hacemos una demo de los cinco robots ¿vale? bueno aquí está el control con botonera virtual board vamos a ver si aquí adalah ¿Qué es lo que está pasando? Aquí la diferente modalidad. A veces un rastreador hecho con dos sensores en un suelo, que es bastante difícil porque hay unos colores que, bueno, pues que de alguna manera el robot discrimina, pero de aquella, como puede, claro. Ahora está hecho con un array de seis sensores. El de dos sería para una básica, sin ningún problema. El de seis se podía entender perfectamente para un ciclo de grado medio. Y luego el control proporcional derivativo, que lleva una pequeña derivada, que es fácil de explicar a los alumnos, pues se puede hacer para un grado superior, que es este. Entonces fijaros que es un entorno, de alguna manera, mucho más, bueno, es capaz de discernir de alguna manera, pues el suelo. Bueno, pues esto es todo. Bueno, yo primero quisiera agradecer a la Universidad Internacional de Benítez Pelayo de la Coruña, a la Asociación General de Ordenación de Innovación y Función Profesional del Ministerio de Educación, a Domingo, a la Fundación Profesional y a la Consejería de Educación de las Universidades e Información Profesional de la Junta de Galicia, por darme la oportunidad de mostrar parte de los trabajos que hacemos. Hacemos muchas más cosas que robótica, en la familia profesional de electricidad electrónica. El próximo año, si me invitan, pues traeré un robot, pues que pere marisco. Bueno, tienes que traer el marisco también, va a ser más caro que el robot, seguramente. Bueno, pues ahora haremos una pequeña demo de los robots que tenemos aquí y nada más. Vale. Bueno, vamos a empezar primero por este. Bueno, este ya lo hemos visto, ¿no? Vamos a empezar primero por el cuadrúpedo. Bueno, si todo va bien, se posiciona y se presenta. ¿De acuerdo? Le vamos a poner en el suelo. Vamos a conectarnos con una app. Le vamos a decir que os salude. Bueno, a veces, como está en Quirozado, le decimos que haga gimnasia. Vamos, que baje las patas. Vamos, que vaya para adelante. Que vaya a la derecha. Bueno, aquí a veces pasa esto, ¿eh? No es que anda justo de batería. Entonces, cuando anda justo de batería, tenemos que apagarlo y encenderlo. Vale. Tenemos los problemas que tuvimos. Bueno, y tiene una cosa que se llama buscar objetos. Por ejemplo, la parte robótica, lo mismo que el acelerómetro, como es robot. A ver, espera. Me estoy a conectar de nuevo. C20. Vale, está conectado. Voy a buscar objetos. Bueno, fijaros. Si ahora me pongo aquí. Ahora, me habrá visto ya. Se ve que... O no me quiere ver. Bueno, va andando. Ahora, si me ve desde aquí. Nada, no quiere. A ver si esta vez. Te tendrá muy visto. Sí, seguramente. Bueno, veis, está girando hacia la derecha, ¿no? De acuerdo. Bueno. Bien. Bien. Teníamos un robot, que era este, que es un robot bípedo. Que lo que hace es bailar. Lleva también un sensor arriba. No lo tengo puesto. Pero bueno, yo creo que lo vais a ver. Entonces, lo que hacíamos aquí era poner... Poníamos aquí el teléfono. Se le enganchaba con una goma. Le voy a enganchar a ver si ahora lo puedo hacer y ya lo voy a enterar. Si no se cae. Bueno, me lo voy a poner. ¿Tienes aquí goma? Sí, tengo aquí una goma, pero voy a ver si lo puedo meter. Ayúdame aquí, Domingo. Sué también el robot. Méteme de nuevo adentro. Ahí. Vale. Bueno. Ahora. Bueno. Tenemos los ojitos. Le voy a decir que me haga el cruzadito izquierdo. Entonces, él hacía el cruzadito, ¿eh? Bailando a la derecha, a la izquierda. ¿De acuerdo? Con música. Vamos a hacer lo que haga el movie maker. Vale, este. Entonces, hacían, pues, esto. Entonces, le iba jugando el bicho, ¿no? ¿Eh? Esto nos aprovechamos de las librerías que nos proporcionaban, en este caso. Entonces, claro, tenían que hacer el robot con todos estos movimientos. Las librerías son muchas creadas, claro. En este caso, por Obi-Juan y por, por, ya no me acuerdo cómo es el otro compañero. Y lo que hacíamos es descargarlas y utilizarlas, claro. Las funciones. Bueno. Bien, el último que hemos hecho es un robot explorador, que es este de aquí. Bueno, aquí el robot, pues, hace dos cosas. Una es coger una pieza y transportarla. En este caso, se está trabajando en un acelerómetro, donde yo quiera. Entonces, todo el control se hace con el acelerómetro. Es decir, muevo la pieza donde me da la gana. Y cuando doy una inclinación fuerte del acelerómetro, pues, suelta la pieza. Aquí lo mismo. Pues, aprovechamos para que sea con reconocimiento de voz. Bueno, aquí es lo que es un robot ya puro y duro. Es decir, va a encontrar aquella paliza con los ojos. Fijaos, tiene unos ojitos aquí. Pues, lo que hace es buscar el sol de la paliza. Esa es la parte robótica. Es decir, tiene un array de sensores. No sé si los veis aquí. Están aquí. Entonces, este array de sensores, los tenemos aquí. ¿De acuerdo? Con estos arrays, lo que hago es determinar, junto con la estructura, determinar dónde está la luz infrarroja. En función del número de sensores que hay, ¿qué hace? Se va orientando y va por ahí. Bueno, pues, esto es lo último que hemos hecho. Y aquí tenemos un robot, pues, mucho más complejo. Este es un robot. Fijaros que es laberinto, velocista, teledirigido. Este hace de todo. Y este está hecho, pues, con un mando con protocolo civil. Bueno, tenemos por ahí una caja. Una cajita, una caja estoy buscando algo que fuera cuadrado. A ver, estoy pensando en esto, porque esto igual... ¿Una botella no te vale? Sí, tengo una botella también. Yo creo que hasta esto puede valer. La maleta. Vamos a poner la maleta. Eso tendrá que verlo. Sí. No, espero que irlo. A ver, yo creo que lo ve todo. Vamos a parar esto. Vale. Entonces, yo puedo hacerle que sea teledirigido. ¿Lo veis? Lo puedo parar. Lo puedo hacer también que sea un siguelineas. Pero este es un siguelineas que le lee bifurcaciones. ¿Está por aquí la cinta aislante? ¿Dónde está la cinta aislante? ¿Dónde está la cinta aislante? Sí, mira, aquí. La tienes atrás de este. Aquí. Bueno. ¿Qué es esto? Bueno, pues... En función de dónde haya puesto yo la entrada... Voy a ponerla antes. A ver, si la pongo aquí, pues se supone que el robot va a ir por dónde. Va a entrar por la zona derecha, ¿no? Entonces, ha detectado la línea. Lo veis, entra por la zona derecha. Si ahora cojo... Lo voy a traer... Ahora es que lo puedo acelerar. ¿Veis? Bueno, ahora lo voy a meter justamente... Bueno, ya lo voy a hacer que sea laberinto. Lo voy a posicionar. Bueno, si el laberinto es por la zona izquierda, pues sería así. A ver si está. ¿Veis? El solito va a entrar... A ver si hubiera por aquí... Tenemos un... Déjame un... Esto mismo. Si yo le pongo... Detectaría. Efectivamente, ¿lo veis? Bueno. Y ya le tengo controlado... Quieto. Tengo controlado pues con la parte... Robótica. ¿Vale? Bueno, pues sería un robot hecho con un mando... Con protocolo cívico... Que es laberinto, arrastrador, velocista y telenguido. Bueno, pues nada más. Si... Alguien quiere preguntar algo... Gracias. Aplausos. Gracias. Aplausos. Gracias.